Vamos, no, no. Un... Aguanten. Yo soy del micro. ¿Que le dé nada más el mismo tiempo? Que le dé nada más el mismo tiempo. Que le dé nada más el mismo tiempo. ¿Cá? No le doy el, pues ya. Un, dos, un, dos, tres, dale. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.